Bueno, muy buenas tardes para todos. En este video les voy a compartir bonsai para principiantes, ¿listo? Entonces, como primera recomendación, deben manejar árboles que sean muy comunes en sus regiones, ¿listo? Por ejemplo, digamos en mi caso, vivo en Cali, Valle, Cali, Colombia. Aquí en los viveros hay muchos jabuticabas y carboneros, ¿listo? Entonces la idea es, para los que están empezando este arte tan hermoso del bonsai, la idea es que se acerquen al vivero más cercano a su casa o pues algún vivero que conozcan y obtengan un árbol que sea común en su región, ¿listo? Entonces, digamos, recomendaciones para comprar un bonsai, lógicamente llegar a un vivero y decir que no es para bonsai porque así mismo van a hacerles el cobro de la planta. Les voy a contar, digamos, el ejemplo de este arbolito. Este arbolito yo lo compré en 15 mil pesos colombianos. Eso es más o menos 5 dólares. Si yo hubiera dicho que es para bonsai, me hubieran cobrado 50, 60 mil pesos colombianos. Entonces, estaba en su bolsita de vivero, ¿sí? Con su sustrato de vivero normal. Entonces, yo lo que hago es, él era pues bien despelucadito, ya como pueden ver tiene un diseño naturalista, pues porque yo no lo he, o sea, no le he hecho un diseño con alambrado, no he aplicado técnicas de bonsai, sino lo he dejado así, solo le he hecho un pinzado. Entonces, lo que deben hacer es, ya después empezar a, lógicamente cuando compren el árbol, mirar que tenga un tronco muy bonito, ¿sí? Que tenga un nevari, nevari nosotros en el bonsai le llamamos a las raíces, a las raíces, que sean unas raíces muy bonitas, como pueden ver acá, tiene, tiene esta raíz acá gruesita, ¿sí ven? Esto lo hace ver muy bonito, porque pues bonsai es árbol diseñado por el hombre, sembrado en matera plana. Entonces, también busquen que tenga una ramificación muy bonita, una ramificación muy bonita, y lo que deben hacer es que esté muy sano su follaje, muy sano su follaje, ¿listo? Para que, porque muchas veces se le pueden vender a algún árbol, pero puede tener de pronto una plaga, un hongo, como ven esto, que tenga sus hojas muy saludables, un color muy bonito, y que tenga retoñitos, o sea, que tenga nuevos esquejitos. Entonces, ya después lo que hacen es comprarse una tijera sencilla, si, digamos, esta tijera, ustedes la consiguen aquí en Colombia, vale más o menos también unos 12 mil pesos, ¿sí? Y empiezan a manejar un pinzado, ¿sí? Lógicamente, hagan estos pinzados en la bolsita de, en la bolsita que viene de su vivero, pues para que, así ustedes empiecen a conocer la especie de árbol que están trabajando, y ya, pues la idea, lógicamente, es mantener el árbol vivo, ¿no? Entonces, lógicamente, ustedes investigar sobre las peces que estén trabajando y ya empezar a trabajar el pinzado. Ya después, cuando hay un nuevo brote, o sea, después de ustedes hacer el pinzado, digamos, el ejemplo de este árbol, este árbol más o menos tenía 1.50 de alto, este, en este momento, tiene, ya les digo exactamente qué tamaño tiene, este árbol, en este momento tiene 50 centímetros de alto, ¿sí? Él era de 1.20, 1.30, entonces yo lo que hago es podar, podar, podar en su bolsa, en la bolsa que viene de vivero, manejándole, lógicamente, el espacio apropiado, que es muy buena luz, sol directo, ¿sí? Sol directo, y, pues, mantener la humedad en su tierra, ¿listo? Ya después, cuando haya el brote, ¿sí? Cuando haya nuevos brotes, cuando ustedes podan, ¿sí? Después hay nuevos brotes, quiere decir esto, que ya está el árbol listo, para ser trasplantado, a una matera plana, ¿qué es la idea? Que ustedes tengan una matera plana, con un muy buen drenaje, ¿listo? Como pueden ver, este tiene más o menos, una pulgada, de diámetro, el hueco de drenaje, pues esta matera, pues, la hicimos acá en la casa con mi esposa, es una materita de cemento, pues, porque es un árbol que, sinceramente, me ha gustado como está, no lo he diseñado, ¿por qué el drenaje es importante? Porque como es una matera plana, ¿sí? La idea es que toda el agua, drene muy bien, ¿sí? Salga, por el hueco que le hemos hecho acá, igual todas las materas, digamos, en el caso de este carbonero, esta ya es una matera de la casa del Bonsai, de aquí de Cali, como pueden ver, tiene dos orificios aquí, granditos, ¿para qué es esto? Para que la humedad no se retenga en los bordes de la matera, porque si se retiene humedad, se pueden podrir las raíces, entonces, la idea es que cuando hagan el trasplante, asegúrense de que sea una matera con un drenaje muy bueno, ¿listo? Otra cosa muy importante es el sustrato que van a manejar, ¿por qué el sustrato es importante? Así mismo es el desarrollo radicular, o sea, las raíces se desarrollan muy bien, y así mismo el árbol, pues está súper bien. El sustrato que yo utilizo siempre es cascarilla de arroz, tierra negra, humus de lombriz, y arena de construcción. Lo que hago yo es revolver todos estos componentes, mirando pues que no quede una tierra agredosa, sino suelta, para que el desarrollo radicular sea muy bueno en nuestro árbol, ¿listo? Entonces, siempre buscando pues el lado que ustedes vean más bonito, ¿sí? En el árbol, y ya lo que hacen es trasplantarlo, ¿sí? Con mucho cuidado, trasplantarlo, lógicamente cortan la bolsita que tienen allí, lo que hacen es soltarla pues con un palito, yo manejo, bueno, en este, bueno, yo manejo un palito, y cogí, yo cojo este tenedorcito, o sea, esto es un tenedor, yo lo doblo, ¿sí? Doblo el tenedorcito, para poder peinar sus raíces, ¿sí? Con mucho cuidado, cuando saquen de la bolsa de vivero, y ya lo pasan a la materita, ¿listo? Que también es importante, estas materas de bonsai, tienen este drenaje, y tienen unos huequitos acá a los lados, para meter un alambre de cobre, ¿por qué alambre de cobre? El alambre de cobre no se oxida, y ahí aseguramos nuestro árbol, aseguramos nuestro árbol a la matera, ¿sí? ¿Para qué lo aseguramos? Para que nuestro árbol no se nos mueva, y el desarrollo radicular sea muy bueno, ¿listo? Para un trasplante en el futuro, ¿sí? La idea es que, tenga un desarrollo radicular muy bueno, y después, cuando lo vamos a trasplantar, ya él se sostenga solo, ¿listo? Entonces, como pueden ver, este bonsai, no me costó más de 50 mil pesos, ¿listo? ¿Por qué los bonsais son costosos? Digamos, cuando ustedes van a un vivero a comprarlos, pues porque les han hecho un proceso, ha habido una persona que los ha cuidado, ha habido una persona que los ha podado, ha habido una persona que ha hecho un trasplante, o sea, les han invertido mucho tiempo a un bonsai, entonces, por esta razón es que los bonsais son costosos, ¿listo? Ya después de que ustedes mantengan su árbol, la idea es que ya se empiecen a especializar, conocer diseños de bonsai, técnicas de bonsai, qué tipos de bonsai se manejan, y así empezar ustedes a especializarse en el arte. Pero lo primero que pueden hacer es manejar árboles que se encuentren en sus regiones, ¿listo? Pueden hacer estos árboles así, digamos, yo tengo estas especies, yo manejo carboneros, también carboneritos, ¿sí? Este árbol, como lo ven, también es un árbol muy sano, aquí se da muy bien en Cali, ¿sí? Ya si ustedes están en otros países o en otras ciudades aquí de Colombia, son árboles que se manejan muy bien, pero recuerden que la idea siempre, o sea, muchas veces alguien compra un bonsai, o compraron, y ya lo quieren meter de una vez a la matera plana, y quieren que se haya el bonsai, pero esto es un arte que es de mucha paciencia, el bonsai nunca termina su desarrollo, ¿listo? Entonces ya después de que ustedes aprendan a mantener un árbol vivo, ¿sí? Ya después empiezan las técnicas de bonsai, entonces digamos en el caso de este, este árbol es hermanito de este árbol, ¿por qué es hermano? porque los compré al mismo tiempo, entonces ya este árbol ya tiene un diseño japonés, pues aquí está un poquito frondoso, pero yo ya hice un diseño, ya hice alambrado en sus ramas, y como pueden ver ya tiene una triangularidad, ¿qué toca hacer? Pues ya empezar a darle formación, entonces ya lo que hago yo, es empezar a quitar ramas que vayan hacia arriba, ramas que vayan hacia abajo, porque ya son las directrices del bonsai, nosotros debemos, ya uno lo que hace es empezar a escoger ramas, ¿sí? Pero siempre teniendo mucha dedicación y cuidado y tratar de que nuestro árbol se mantenga vivo, entonces digamos aquí, corte molesta por acá, estoy trabajando para el lado de ustedes, para que puedan apreciar, ¿cuál es la idea? Siempre formar unas nubecitas y un estilo japonés, ¿sí? Entonces ya aquí, ya esto ha sido pues, este ya es un árbol diseñado, esto es corto, también lo he trabajado con alambre de cobre, como pueden ver, tiene su matera de bonsai, ¿sí? entonces ya digamos este árbol, ya lo he llevado a hacer este árbol de acá, ¿listo? Entonces la idea siempre es, en el arte del bonsai, siempre aprender, pero practicando, entonces siempre ustedes pueden mirar tutoriales en YouTube, pueden seguir escuelas de bonsai, pueden leer muchas cosas sobre el bonsai, para que cada día aprendan más, y lógicamente mantener el árbol siempre vivo, ¿listo? Entonces esas son las recomendaciones para principiantes, recuerden darle like, compartir, y lo más importante, practicar, que estén muy bien, y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!